Gracias, Noelia. Largamos esta segunda parte del bloque acá, bien acompañados por dos personas y dos chanchos. Así que somos seis acá en la mesa. Y tres chanchitos. Y tres chanchitos. Y tres chanchitos más que están del otro lado. Estamos, queridos amigos, con el grupo Guarnes. Gracias por haberse acercado a nuestro programa. Y con los fundadores, ¿no es cierto? Alberto Rebecki y Carlos Murat. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Bueno, yo voy a tomar el concepto que ellos me acercaron como para, no para definirlo, sino para deslizar unos significados, ¿no es cierto? Bandas de sonidos de películas inexistentes. Fricciones sonoras. Emplazamientos de capas sonoras en espacios diferentes. Sonidos de animales, discursos históricos, teatralizaciones banales, desarmonías desarrolladas. Estos son algunos de los semblantes de Guarnes. Como los directores de cine que gustan hacer cine con no actores, con gente común, Guarnes hace música sin músicos. Sí, en parte sí. Qué locura que nos estás proponiendo, Gabi. Vamos a ellos. Bueno, a ver. ¿Qué podemos decir? En los tres chiplados había una escena que decía, llamando al doctor Ganon, llamando al doctor Ganon. Quise hacer eso porque, para distender un poco el clima. Sí, pa. A ver, cuéntenos un poco de qué va, cómo se conocieron, de dónde viene el nombre. Guarnes fue un prócer argentino que en la primera batalla a las órdenes de Liniers lo decapitan. Entonces, nosotros somos músicos sin cabeza. Es decir, es una especie de relación naked city. Pero la realidad es que nos juntamos todos y en principio eran todos instrumentos de juguete. Sí. Y si bien ninguno en principio sabe tocar, pero todos somos muy, muy audiófilos. Melómanos, además. Claro, tenemos mucha cantidad de recorrido de escuchar bandas de todo tipo y música clásica, jazz. Y, digamos, después nos fuimos hacia ciertos extremos y gustos musicales cada vez más delito o complicados. No sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamaría? Complejas, ¿no? Te dicen vanguardia, pero no sé. Te dicen vanguardia, pero claro. Pero bueno, Avangar o no sé, Aquamar, no sé. Aquamar. Su piloto, ¿no es Aquamar? Bueno, una cosa así. Pero bueno, en principio era un pretexto para juntarnos entre amigos. Cada uno tiene un desarrollo profesional diferente y destacado en su área. Y acá lo quisimos tomar como una cosa más descomprimida. Pero siempre nos interesa, sí que, en resumen, tratemos de hacer música real con nuestro conocimiento aplicado al tema y algo así. ¿Y cómo se implementa eso? Digamos, ¿cuál es el estilo que los marcaría a ustedes? Y arrancamos primero desde un concepto. O sea, en general, la primera idea es el concepto sobre el cual vamos a trabajar. Y hoy somos todos acá, pero en realidad, guardes son alrededor de 100 personas que pasaron por... Que van rotando constantemente. Que van rotando. Hay músicos muy academicistas que se adhieren a la propuesta, que se enganchan en esto. Cuando vos decís hay músicos, ¿son gente que sabe música? Sí, sí, son excelentísimos. No, no, son músicos, son músicos, trabajan de músicos. Por la descripción que hizo Gabi cuando nos presentó, a eso me refería. Que trabajan de músicos, yo por lo menos no soy, mi medio económico no es la música. Exacto. Entonces, y él tampoco. Si quieren contarle a la audiencia, porque nosotros lo sabemos, pero si lo quieren mencionar, miramos... ¿Qué haces vos, aparte de guardes? En realidad ser arquitecto es como un concepto amplio que te permite trabajar en diferentes cosas porque, digamos, por formación un arquitecto es como una especie esquizofrénico que piensa que puede hacer de todo, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Entonces, nos parece que de alguna manera nos podemos vincular con otras áreas, con otras disciplinas nos alimentan, pero bueno, en principio tiene mucha relación la música de arquitectura, pero en nuestro caso en particular lo que tratamos de buscar es, digamos, porque la gran pregunta sería, vuelve que el escritor un día escribe algo que le pareció que era una boludez, y después dijo, pero esta boludez es original. Ah, entonces soy artista, dijo. Entonces nosotros pensamos que, ¿cómo te das cuenta que es original? Primero tenés que saber mucho, tenés que tener el conocimiento de haber escuchado mucho, y después, ¿en qué camino nos metemos para tener un punto de vista original de la propuesta? Y ese es el concepto que habla Charlie recién. También tenemos a Willy Doyle, que es un pianista académico, digamos, y él toca con nosotros de una manera más estable, forma parte del grupo, y Antonio Bueno, que tiene como una especie de locura farmacéutica, porque se dedica a la química, es líder en la farmacia, y bueno, en la comanda, y bueno, él también tiene su grado de locura. Y después vienen trompetistas, y distintos, muchos músicos que vienen invitados. Ahora está un chico de la facultad, Batuone, que toca la batería como muy exquisito. Pero bueno, lo que nos sorprende es que quieran venir a tocar con nosotros, que siempre nosotros tomamos como una especie de, con cierto humor también, las propuestas, ¿no? Porque, digamos, pueden ser cualquiera las propuestas. Sí, y Charlie que viene, digamos, del área de sistemas, ¿no es cierto? Sí, sí, soy un paranoico, que trato de que las cosas no se caigan, pero siempre tratando de barajar platitos en el aire, para que los sistemas, o esas cosas, cuestiones binarias sigan funcionando. ¿Cómo son las grabaciones de ustedes? Todo registro, o toda propuesta, se registra, y termina en un, o en un video, este, tenemos varios videos, tenemos alrededor de cien videos, y alrededor de mil registros. Sí. Este, que en realidad, los que lo quieran ver, está en un canal de YouTube que se llama Warnes, donde están la mayoría de ellos, este, y todo lo que hacemos se registra, y en definitiva, este, los conceptos y todas estas cuestiones, siempre terminan en un producto que nos, este, que nos satisface. O sea, difícilmente encontremos algo que, digamos, esto no estuvo. Claro, claro. También... Hay como una magia en todo eso. Claro, la gran magia es que, pero nos proponemos hacer algo, y somos todos autistas que estamos trabajando durante dos o tres o cuatro horas que nos lleva hacerlo, la propuesta que hacemos, pero después todos salimos muy sorprendidos por, digamos, el encuentro, y lo, la fundición de todos esos conceptos, no sé si se dice fundición, no sé, o... Fusión. Fusión, puede ser también la palabra, o amalgama de toda cantidad de cosas que pensamos que eran como muy difíciles que se pudiesen aliar, y eso da por resultado que mucha gente nos interroba acerca de, es como vos no sabés música, es como vos no sabés esto, y es que nosotros no sabemos ya a esta altura qué es lo que sabemos y no sabemos, lo que es, tenemos como un sistema que nos verifica y nos sometemos al riesgo de decir, ¿por qué no? Bueno, hoy trajimos chanchos y a la locura. Alberto, hagamos entonces ahora, muéstrennos, transformense en dos autistas durante un par de minutos, y presentemos a nuestros otros invitados, que son nuestros dos chanchitos. Dale. No podemos ver, no podemos dejar un gelado. Uno de los chanchos es de Londres, quiero aclararlo, porque hay como un tema de las mutaciones, ¿no? Sí. Un tema que una persona, por ejemplo, si lleva una piedrita de Valeria del Mar a las costas, en el Mediterráneo, y se trae un chancho, hay como un tema de migraciones. Es un buen treque, ¿eh? Claro, yo realmente lo hago, ¿eh? Hago esas migraciones. Ajá. Una experiencia muy genial que tengo, que un día no podía dormir, y había un mosquito dando vuelta en New York, en el West, y atrapé el mosquito y lo tengo, me lo enmarqué. Traes un mosquito en Nueva York, es como una pieza muy difícil, o sea, no me puedo traer algo del moma, pero me traes como un mosquito en Nueva York. Buenísimo. Ahora lo tenés que hacer sonado. A ver. A ver. A ver. A ver. Se hacía. Amén. 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 Que sofilante, hermoso, cautivante. Hermoso, hermoso. Y justamente nuestra invitada de antes, que está acá acompañándome al lado. Es que como hay sexo entrechancho. Es como se hacen chanchitos. Claro. No, pero aparte son de dos masculinos. No sé por qué. Ah, ese es otro tema también. Exacto. Sí, bueno. Yo lo diseñé como masculino. No, este no se sabe, pero... Perdón. La psicóloga levantó la partícula de los chanchitos para mediguar. No, no. Se ve que no tiene sexo. Hermafrodito. Entiendo. Bueno, una de las cosas justamente que yo había pensado, ¿no es cierto? Cuando uno escucha los trabajos de ustedes y los ve también, ¿no es cierto? Porque tienen registros que son de carácter audiovisual, ¿no? Uno tiene la sensación de estar frente a un mecanismo o un artefacto algo desquiciado, fuera de foco, palpitante, border, vital, lúdico, ¿no es cierto? Y en muchos casos, hablando de los chanchitos y los juegos entre los chanchitos, explícita o tácitamente erótico también. De hecho, tienen algunas composiciones, digamos, que juegan mucho con eso, ¿no es cierto? Y las fotografías, hay una de las composiciones con las fotografías de... De Thomas Ruff. Sí. Ajá. Sí. Thomas Ruff es uno de los grandes fotógrafos alemanes. Y el tipo hace toda una serie de fotos de películas pornográficas, sacadas con un píxel muy evidente. Es decir, la fotografía se define por la mayor cantidad de puntos y es lo que hace sacarle cantidad de puntos. Entonces, se ve como una imagen muy borrosa. El hecho de sacarle esa cantidad de puntos y que la definición sea como muy burda, hace que sea una pieza muy original, por más que la haya sacado de cualquier película pornográfica berreta. Entonces, nosotros hicimos como un homenaje a eso y trajemos una serie de grabaciones de los momentos de clímax, de orgamos y demás. Entonces, hicimos como toda una secuencia, como una especie de catarata, como de sinfonía de eso, con una multiplicidad. Es decir, trabajamos con muchos canales de repetición de... Entonces, sobre la cantidad de orgamos y demás, tocábamos y ejecutábamos. Tenemos pocos minutos para el fin del programa. No sé si da para multiorgasmo, pero podemos intentarlo. ¿Quieren que lo hagamos? No sé si lo hagamos adecuado. Pero bueno, sí, sí, tenía unos calzoncillos especiales. ¿A lunares? A lunares, claro, que se ve la idea de la película. Yo quisiera preguntarles, ¿improvisar es hacer cualquier cosa o se trata de alguna otra cosa? Para nosotros no, aunque jugamos y podemos transmitirnos cualquier cosa, pero yo creo que hay como una especie de ampliación del campo de batalla y donde todos tratamos de que hace una armonía implícita, pero con una libertad extrema. ¿Y dónde van a estar presentándose próximamente? Tenemos un homenaje pendiente al payaso Frank, que lo hemos recuperado de una pared del cuartito. ¿La pizzería? De la pizzería. De la pizzería, comiendo una pizza, nos encontramos con semejante cuadro. Y me decía un homenaje, así que el 15 de diciembre en Atom, un bar sonoro recientemente abierto en San Telmo, en Bolívar al 900. Vamos a estar haciendo el homenaje al payaso Frank y festejando el fin de año, como volviendo al inicio del programa. Porque va a ser un guarnes, primero va a ser un guarnes típico, pero después va a ser un guarnes bailable, y que todos los que quieran tocar, tocan en una cosa continua sin fin, y todos vamos a tener narices rojas. Tenemos varias llamadas, pero bueno, voy a mencionar a Ignacio Kremer, que llamó por el teatro, Cristina, Ignacio, que nos dice para nuestra invitada anterior, que la prioridad es el presente, bendecir a los ausentes, María Masi llamó también por el trans, y Ignacio les pregunta si rompen con los mandatos de músicos que tuvieron como maestros, y si piensan así en relación a sus vidas. En realidad creo que nuestra manera de vivir es bastante parecida a lo que hacemos con la música, tenemos bastante libertad, y de hecho creo que es la gran aventura de poder vivir tomando tu vida como una película. ¿Quiénes podríamos marcar como referente para ustedes? Jon Sorne es un referente de un músico neoyorquino, que cultiva todos los estilos, desde el thrash hasta la música contemporánea, pasando por el jazz, el free jazz, la improvisación, creo que si tendríamos que elegir uno, yo por lo menos elegía Jon Sorne. Y también han mencionado en alguna oportunidad a referentes de otras artes, ¿no? Duchamp, Marcel Duchamp, Borges, el rey del concepto de Borges, bueno todos amamos a Borges, y es el escritor más grande de toda la historia, tenemos a Messi, Maradona, Borges. Y ahora del potro. Y ahora del potro, pero digamos un tipo ciego que conquiste y modifique la literatura de toda Europa es notable. O sea, creo que cuando uno utiliza las herramientas de esa manera y puede abrir nuevos caminos, me parece que es extraordinario y humilde también, porque trabajar con herramientas, escribir, otro es tocar, otro es un dentista. Cualquier persona que utiliza una herramienta como para pensar que puede cambiar el mundo, me parece que es lo más extraordinario que tiene la aventura de vivir, ¿no? Alberto, vos sos arquitecto, ¿cuáles podrían ser las analogías entre ambas artes? Hay un montón de lugares comunes, pero para mí, digamos, el ordenamiento orquestal, digamos, el ordenamiento que hace, qué sé yo, desde Baja hasta Louis Chinon, ¿no? Siempre se trata de, por un lado, ordenar, pero por otro lado, transcribir. De qué manera uno transcribe la música o representa esa música. En arquitectura es como uno hace un plano, pero siempre uno trata de cómo transcribe ese plano. Es decir, hay distintos estilos de dibujo más allá del ordenador, uno puede tener características especiales diferentes. Y bueno, la melodía, la música es un secreto. Es decir, como uno puede ordenar un montón de cosas, pero generar una melodía es una magia. Y en arquitectura, la magia es el espacio. Entonces, lograr hacer algo con el espacio es la gran magia, ¿no? Y, de hecho, ustedes se habían presentado también en un ciclo muy interesante que hubo en la Sociedad Central de Arquitectos, también, ¿no es cierto? Digamos, la música tiene esta cosa del espacio sonoro, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la anécdota más desopilante que nos puedan contar? Sí, sí, sí. Se quedaron mudos. No, no, hay muchas. Por lo tanto, ustedes empezaron con la anécdota desopilante cuando empezaron en un cuarto hotel, por ejemplo. Claro, tocábamos en casas tomadas, pero en realidad no sabíamos que eran tomadas, pero Javier, que era baterista, que todavía lo conocemos, el tipo ocupaba la casa y ponía una consola y nos alquilaba el lugar, pero era una casa tomada y nosotros nos metíamos ahí. Y ahí conocíamos a muchos músicos. Lo de meternos en hoteles es, armamos un equipo muy básico y nos metíamos, el asunto era tratar de hacer algo hasta que la gente empezara a gritar y demás. Y después, una de las cosas que me parece más graciosa fue el día que compré un violonchelo y toqué por primera vez y nos invitaron de la Universidad de Colorado. La verdad, que era increíble. Y especialmente que venga el violinista. Ya no entiendo. Era una locura. Él había hecho un video, porque en la primera etapa hacemos videos con las peores cámaras del mundo. Ay, no, sí, con 3 megapíxeles. 3 megapíxeles y ahí con una linterna, entonces era genial porque no se veía nada, nada, salvo donde la linterna pegara. Claro. Entonces se veían pequeños rostros, pequeñas manos, porque todo era oscuro, salvo donde la linterna te iluminaba. Entonces era genial eso. Sí, sí. Yo querría mencionar por lo menos dos o tres títulos como para que los oyentes tengan en cuenta a los disparadores. A mí me llamaron la atención. Por ejemplo, hay una composición que se llama Música para parabrisas de autosiena en tres movimientos. Música con perro encerrado. ¿No es cierto? Bueno, la de Thomas Roof y el orgasmo múltiple, que vamos a tratar de desarrollarlo ahora cuando finalice el programa. Por ejemplo, las verdulerías bolivianas. Esa fue un idea de Juan Schmitt. Ah, mira vos. El director de cine. Y guarda con los vecinos. Bueno, los invitamos a... El imploracional. Vamos a él y nos despedimos del programa. ¿De acuerdo? Cerramos el programa entonces con lo que ustedes nos van a brindar ahora. Bueno. Ok, queridos amigos, despedimos a nuestra invitada María Gainza. Casariego de Gainza. Casariego de Gainza, lo corré. Porque digo, no quiero cometer el robo con Casariego ahora. Y nuestros invitados del grupo... Warnes. 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 ¡No! Warnes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!